¿Por qué vives huyendo de mi vida? ¿Por qué tratas de hundirme en el dolor? No obstante de sufrir la horrenda herida Que al irse tu cariño me dejó ¿Por qué enteras la ruina de mi pecho? ¿Por qué vuelves a herir sobre el dolor? Lanzando al corazón casi desecho E impactó la crueldad de tu rencor ¿Por qué alteras la ruina de mi pecho? ¿Por qué enteras la ruina de mi pecho? ¿Por qué vuelves a herir sobre el dolor? Lanzando al corazón casi desecho De impacto la crueldad de tu rencor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!